Bueno, vamos, a mí me gusta un segmento que tú tienes en tu programa. Sí. El programa es la risoterapia, ¿verdad? Que no hay música, entonces se hacen sus chistes, ¿qué tú crees? Sí, sí, claro, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Vamos a ver que el costo, dale ahí. Suélale. Bien, muchachos, vamos allá. Esta vez es puro dolor, solo usted me puede aliviar. Hágame reír, por favor, cuento un chistecito, compadre. Que este es el remedio mejor, mire que le voy a pagar con mi carcajada, mejor. Chistecito, chistecito, mire el chistecito que vamos a contar. Chistecito, chistecito, con Ares y Valdés que la vamos a gozar. Chistecito, chistecito, gracias a Remo que me quiso invitar. Chistecito, chistecito, con estos dos de verdad que no hay más nada. Chistecito, chistecito, chistecito. En el mundo, señores, este es tu cara. Chistecito, chistecito, chistecito. Y con el primero que la vamos a formar. Chistecito, chistecito. Párame esa rumba que vamos a contar. A la vez, a la vez. Tú arranca, tú arranca. Arranca, arranca tú. En la clase de matemáticas. Dice la maestra. A ver, Pepito, te voy a poner un problema matemático. Dice Pepito, a ver, maestra. Dice Pepito, en un árbol hay seis pajaritos. Yo cojo una escopeta. ¡Pah! Disparo, mato a uno. ¿Cuántos quedan? Dice Pepito, ¿ninguno? Dice, ¿cómo que ninguno? Dice, oye, uno que mataste. Y los demás que se fueron con el ruido. Exacto. Dice la maestra. No es correcto matemáticamente, pero me gusta tu manera de pensar. Dice Pepito, maestra, deja ponerle un problema ya a usted. Ajá. Dice, a ver, Pepito. Dice, maestra. Hay dos mujeres que están tomando helado. Y una maestra lo toma así nomás. Pero la otra, maestra, no sé por qué, se lo toma así. A ver, maestra, dígame usted cuál de las dos es la que está casada. Dice la maestra, supongo que esa que usted dice que se lo toma así. Dice, no, la que tiene el anillo en el dedo. Pero me gusta su manera de pensar. Ajá, 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 ajá. El chistecito, el chistecito. El chistecito, el chistecito. El chistecito, el chistecito. Ahora nos vamos a la farmacia a gozar. El chistecito, el chistecito. Corremos a ríete de la orina. El chistecito, el chistecito. Vamos a parar la banda que ahora me toca a mí. Llega esta persona a la farmacia y le dice, permiso, usted tendrá bolitas de algodón. Dijo, si tuviera bolitas de algodón, mis hijos serían peluches. ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! El chistecito, el chistecito. Oye, chistecito, qué bueno que está. Chistecito, ale, chistecito. Me gusta Puerto Rico y me gusta San Juan. ¡Eso es! Y ahora le toca a Alex y gozar. Chistecito, ale, chistecito. Párame esa banda que vamos a contar. Oye, este, un hombre, estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer casada. No sé si te ha pasado, pero bueno. ¿Lo qué? Y en eso empieza a moverse el cierre de la puerta. Y la mujer, ¡ay, ese es mi marido, mi marido! Oye, pero no me dijiste que estaba de viaje. Regresó, regresó. Corre, huye, que mi marido tiene una pistola. Ahí está loco. Y el tipo estaba totalmente en cuero. Y dice, pero ¿qué hago? Y se salta por la ventana a sí mismo. Pero déjale, dale, que te mata. El tipo salta, por eso este era en un piso bajito. El tipo salta y cae en un lugar donde había una pista de atletismo. Ajá. Y el tipo estaba en cuero y ve uno que estaban corriendo, haciendo footing. Y es para disimularse por al lado los tipos. Uno se pone el león. Y se pone ahí. Bueno, y los que van al lado los miran. En cuero, en cuero. Que van al lado los miran así. Y dice uno, oye, ven acá. Tú siempre corres así en cuero. Y dice el tipo, sí, porque se ha demostrado científicamente que eso libera los músculos. Y entonces, al no haber apretado el músculo, se desarrolla más fácilmente. Empieza a dar una explicación estúpida. Y dice el otro, ¿y siempre corres así con el condón puesto? Dice, no, no, eso solamente si llueve. Ajá, ajá, ajá. Chutecito, rechutecito. Echutecito, qué bueno que estás. Chutecito, rechutecito. A este pueblo le hace falta reír, no hay más nada. Chutecito, rechutecito. Que no me pongan el IVA que me van a matar. Chutecito, rechutecito. Y ahora vamos a este último para seguirte a gozar. Bueno, llega esta persona que está bien en día. En día bebió, bebió toda la noche, bebió toda la noche. Y se mete en este restaurante y sigue caminando borracho. Y cuando llega al baño, hay un prieto en un urinal. Y el borracho se tropieza y se agarra de ahí. Y el borracho le ha metido un puño. El tipo salió dando vueltas al restaurante. Y bueno, cayó afuera del golpe. Afuera. Estuvo cinco minutos inconsciente. A los cinco minutos se despierta y dice, diache, sale corriendo y se mete dentro del restaurante. Y le dice, permiso. Permiso a todos los que están comiendo. Tengan cuidado cuando vayan al baño, que hay un cable negro pelado que da un corrientazo bien brutal. ¡Ajá, ajá! ¡Venme con madre! ¡Venme con sus amigos! ¡Ay! ¡Que nos vamos, que nos vamos! Chutecito, rechutecito, 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 rechutecito. ¡Ale!